¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Hyperchurch Unboxed! ¡Estamos aquí con nuestros soldados de cuquete! ¡Vamos a continuar la aventura! ¡Y vamos a ver si somos capaces de completar la campaña e ir poco a poco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y vamos a entrar esta vez en el váter! ¡Estamos en el váter, gente! ¡En serio! ¡Aquí llevo una pila! ¡Una pila! ¡A ver, que empiezan a venir oleadas! ¡Ay, Dios mío! ¡Empiezan a venir los zombies! ¿Por dónde, tío? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Son peonzas de la muerte! ¡Oye, este mapa parece mucho más pequeño! ¿Puedo meterme en la bañera? ¡Dime que sí! ¡A ver, cómo mola, Dios mío! ¡Los mapitas son espectaculares, eh! ¡Los mapitas son espectaculares! ¡Oye, hay algo raro en la bañera! ¡Hay algo raro en la bañera! ¡¿Qué es esto, tío?! ¿Qué es esto? Vale, esto sirve para proteger, es una línea de defensa. Ahora tengo que estar atento y matar y destruir absolutamente a todos los zombies que vengan porque vienen a romperme la casa. Y no pienso permitir eso. ¡Y toma zombies! ¡En cabeza! ¡Vamos, pato, casa, bobo! ¿Podemos salir por aquí? ¡No, no podemos! ¡Vienen por las escaleras! ¡Vienen por todas partes los bichos! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pegonzas de la muerte! ¡No! ¡Desapareced de mi vista! ¡Oye, la escopeta esta está rotísima, ¿no? ¡Esto es una barbaridad en el daño que hacen! ¡Cuidado, que vienen a matarme! ¡Cuidado, peonzas pochas malas! ¡Ey, qué es esto! ¿Qué son estas cosas que están apareciendo aquí, tío? ¡Oye, zombies! ¡Zombies morir! ¡Me están rompiendo toda la casita de juguetes! ¡No puede ser! ¡Oye, que me lo están rompiendo todo! ¡Toma, escopetazo! ¡Escopetazo en la jeta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, que compañeros! ¡Un poquito de ayuda vendría! ¡Genial! ¡Ah! ¡No! ¡Me han hecho picadillo! ¡Dios! ¡Las peonzas esas son letales, eh! ¡Las peonzas asesinas son la muerte! ¡Toma, maldito! ¡Y puñetazo, un momento que te doy! ¡Toma, hombre, muérete ya de una vez! ¡Maldito zombie! ¡Toma, puño, toma! ¡Tiro! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Siguiente oleada! ¡Se viene para acá! ¡Voy a poner aquí una mirilla para poder disparar mejor! ¡Cuidado, que viene ya la otra oleada, gente! ¡Mirad cómo está todo lleno de peonzas rotas! ¡Pero esto qué es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, mucho cuidadito! ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Esto nos ayuda? ¿Esto es salud? ¡Ah, sí! ¡Es salud! ¡Bien, maravilloso! ¡Malditas peonzas! ¡Dejan de venir! ¡¿Por dónde vienen?! ¡Oye, es que vienen hasta volando, tío! ¡Vienen de arriba! ¡Vienen de abajo! ¡Vienen de todas partes! ¡Dejan de vivir! ¡Peonza de la muerte! ¡Los zombies aparecen de los cajones! ¡Muérete, bicho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a dar un salto! ¡Cuidado, que me cargo a esto! ¡Vamos, por aquí! ¡Mira, si es que aparecen incluso del lavabo! ¡Toma, zombie! ¡Mira, mira! ¡Estas son trampas de pegamento! ¡Y los zombies se quedan pegados! ¡Ah, y yo también! ¡Mucho zombie! ¡Toma en todo el pecho! ¡Toma en todo el pecho! ¡Toma en todo el pecho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vienen oleadas gigantes de zombies robots! ¡Pero aquí estamos listos y preparados para detenerlos las veces que haga falta! ¡Nadie va a tocar la habitación de los juguetes de mi dueño! ¡Nadie va a romper nada! ¡Yo lo de ellos que hay aquí, tío! ¡Cuidado! ¡Ah, venga, muerto! ¡Y otro muerto! ¡Ay, pero si es que aparecen del desagüe! ¡Oye, esto qué narices es esa! ¡Toma, toma! ¡Cuidado que me rompen todo! ¡Dipara, dipara, dipara! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, cómo hay tantos! ¡Cómo narices hay tantos! ¡Eh, oye, compañero, por favor! ¡Compañero dinosaurio! ¡Puede disparar! ¡Gracias, madre, la que hemos liado aquí! ¡La que hemos liado aquí! ¡Cuidado, vienen bichos por el aire! ¡Es que vienen por ahí por donde salen las ratas! ¡Qué asquerosos! ¡Cuidado, toma otro tirito en el pecho! ¡Vamos, vamos! ¡Cae para abajo, bicho! ¡Te doy en el aire! ¡Toma! ¡Sin cabeza y muerto! ¡Bien, bien, bien, gente! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Perfecto, maravilloso! ¡A ver, hay que construir alguna cosita más por aquí! ¡Parece que de momento estamos bien, gente! ¡A ver, voy a seguir pillando estas cositas para poder construir más cositas dentro de las cositas! ¡Mirad! ¡Aquí están las cajas de donde hemos salido para matar a todos los robots! ¡Cuidado! ¡A ver, que van a empezar a venir ahora mismo! ¡Voy a pillar todas estas cositas! ¡Así vamos mejorando también las armas! ¡Y toma! ¡Aquí aparece el primero dios! ¡Ahora tengo muchísima más potencia que es esta cosa! ¡Ay, son como minidrones de juguete, tío! ¡Cómo la mira del triceratops también! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a por este zombi! ¡Toma! ¡En toda la cara! ¡Toma! ¡En todo el pecho! ¡Toma! ¡Oye, ¿qué hace mi compañero mirando a la pared? ¡Tío, que vienen 40.000 zombies psicópatas de robot de juguete! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien me está pegando! ¡Están cayendo desde arriba! ¡Eh! ¡Desaparece de mi vista! ¡Maldita peonza! ¡Toma! ¡Ah, toma! ¡Ah, toma! Creo que están atacando la parte de arriba, gente Creo que están atacando la parte de arriba ¡Madre, lo de zombis que hay aquí! ¡Lo de zombis que hay aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Se están quedando pegados en las trampas de pegamento! ¡Menos mal! ¡Eh! ¡Algo menos! ¡Me ataca! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Le dais un buen puño! ¡Venga! ¡Le damos aquí de puños con nuestro dinosaurio robótico! ¡Eh, eh, eh! ¡Menos pataditas, eh! ¡Menos pataditas! ¡Robot de las narices! ¡Cuidado! ¡Las pegonzas se han colado en casa! ¡Toma! ¡Eh! ¡Tirito por ahí! ¡Tirito por aquí! ¡Eh, eh! ¡Quieto! ¿Cómo se ponen a dar patadas los asquerosos, eh? ¡No nos envergüenzan los robocines! A ver, gente ¡Hay más! ¡Parece que hay más! ¡Parece que hay más! ¡Están viniendo todos de nuevo! ¡Por donde salen las ratas! ¡Mira lo de ellos que hay aquí! ¡Vamos, compañeros! ¡Se necesito! ¡Eh! ¡Los matemos a todos! ¡Perfecto! ¡Otra oleada que hemos resistido! ¡Gente maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Recuperamos salud! ¡Vale! Aquí tenemos las trampitas de pegamento Y vamos a ver si somos... A ver, vale Vamos a construir aquí trampitas de estas ¡Trampa explosiva, eh! Si es que puedo ir también construyendo un montón de trampas distintas ¡Qué guay! Vale, cuidado Suena el timbre Y vienen los bichos de nuevo Viene otra oleada ¡No! ¡Es un jefe! Pone demoledor Y tiene un montón de vida ¿Qué es un demoledor? 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 ¡Gente! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Viene un robot gigante! ¡Cómo mola! ¡Han diseñado incluso jefes finales, tío! ¡Qué guay! A ver, vamos, vamos Le pegamos Le estampamos Vamos, ahí Vamos Seguimos Entre todos Cuidado con los rayos láser Sube para arriba Desde arriba Le damos en toda la cabeza Se vuelve totalmente loco Oye, le estamos dando pero bien Le estamos dando pero bien ¡Madre! ¡Cómo mola, tío! Vamos Seguimos dándole tiros No puede moverse No puede avanzar Hacia nuestro Hacia nuestro hogar Hacia nuestras casitas Cuidado Venga, le pegamos ahí de cerca con el escopete Y esto hace un daño brutal Es la última oleada ¡Ay, no! Me ha pegado un puño y me ha matado ¡No! Mi pobre dinosaurio de juguete Ha sufrido un puñetazo de un robot gigante Y ha sido destruido En un millón de pedazos A ver, vamos, vamos Donde narices está Ya le queda media vida Quizá un poco menos Toma Maldito demoledor Toma, toma Vamos Está como muy bugueado Se está queriendo esconder Debajo de la mesa Pero no te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Que rompas los juguetes Y la casa de mi dueño Porque un juguete Soldado Debe ser fiel Debe destruir a todo El enemigo que venga A destruir los juguetes De su dueño Cuidado que viene ¡Ay! Me ha intentado dar otro guantazo Vamos No tiene nada de vida No tiene nada de vida Le arrancamos la cabeza Y victoria Nos desbloquean Un nuevo mapita Maravilloso Y un nuevo personaje ¡Ay, ay, ay! Gente, que guay En la aventura esta Vamos a seguir Jugando y desbloqueando Cositas Oye, queréis más episodios Es maravilloso Y como haya jefes finales Así puede estar Muy, muy, muy divertido ¿Eh? Así que, gente Si queréis nuevo episodio Por favor 800 trillones de likes Yo ahora Quiero jugar contra personas Quiero calentar un poquito Quiero destruir Unos cuantos humanos Después de haberme cargado Un robot de juguete gigante Vamos a jugar Contra otros humanos Contra otros juguetes ¡Aaah! Oye Así se parece, ¿eh? Así se parece He quedado el botón pulsado Y le he reventado la cara ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde estamos jugando? ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hay un tío escondido Como una ratilla ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Y me lo cargo! Maravilloso Y ahora me quedo yo aquí Escondido como otra ratilla Estamos en una habitación También gigante ¿Cómo molan de verdad Los mapitas de este juego? ¿Es algo? ¿Es algo? Yo me acuerdo, gente Que cuando jugaba Al Counter Strikes Con mapas modificados Que jugábamos en habitaciones Gigantes En rats Creo que se llamaba Era maravilloso De verdad Qué bien me lo pasaba En los ciber jugando Y estos mapitas Me recuerdan un poco a eso, tío Y me parece maravilloso Me da muy buenos recuerdos Estar jugando en habitaciones Gigantes Y en sitios así En plan Siendo una criatura diminuta A ver, a ver Mucho cuidado Mucho cuidado Oye, gente A mí no me ve nadie Porque yo estoy aquí en medio Ahora Ahora me han matado Porque yo estoy aquí en medio Y me he cargado ya unos pocos A ver qué es esta arma Mirilla No, partida terminada Venga y abre Vale, hemos entrado En una partida ya empezada Gente, ya empezada No pasa nada Ahora empezamos de nuevo Dios, mire Te dan aquí las medallitas De oro, plata, bronce Y las de... Bueno, pues ha jugado Ay, Dios mío Ahora estamos en los almacenes gigantes Vamos Estamos en los almacenes Ya nos hemos cargado un tío Ay, a este le han pegado Un buen escopetazo Nos cargamos ya dos tíos Métete por aquí Métete por aquí Cuidado Vamos Ay, casi Oye, que voy primero, gente Soy buenísimo Vamos, ahí, vamos, ahí Vamos, ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay un tío Creo que se ha muerto Creo que se ha muerto Lo que no sé Si me han dado a mí la kill Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Viene uno por detrás Ven aquí, ven aquí Estaba recargando Estaba recargando No, 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 no Ahora estoy recargando yo Bien, me he cargado a ese Creo, no lo sé No lo sé Me han matado, tío Ay, Dios, gente Creo que he cogido un arma espectacular Creo que la tengo aquí Eh, alguien me dispara No veo Ah, pero si lo tengo aquí Tío, se me había subido en la cara Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Ay, 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 ay Muerto Oh, perfecto Cuidado que uno Está tirando bombas por ahí arriba Yo me escondo por aquí Como una ratilla Un segundo para recargar Y ahora aparecerá alguien por aquí Aparecerá alguien por allí No sé dónde está la gente Madre, hay uno tirando bombas Venga, vamos Quedamos el botón pulsado Uy, 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 uy Uy, muere, muere Muere, bicho, muere Oye, pero cómo son tan duros Pero, ay, se ha muerto Cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos Nos cargamos No sé si estoy matando yo a la gente Ay, creo que me ha matado ese tío A ver, a ver, gente Aquí hay muchos Aquí hay muchos Aquí hay muchos Y yo tengo una escopeta Aquí hay muchos Y yo tengo una escopeta Está muerto Pero estoy muerto Yo también, cago en A ver, gente Veo una víctima Creo que tengo el francotirador activado A ver si veo a alguien moviéndose por ahí Mira aquel, mira aquel, mira aquel Eh, alguien me dispara ¿Quién me dispara? ¿Quién es el desgraciado? Uno Toma No, 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 no Me he caído Toma Uy, creo que le he dado, eh No Debería haberle dado Ay, no Me matan, me matan Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Cuidado Toma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eh, eh, eh No vale dispararme a mí Toma Uy, se ha quedado tiesa Maravilloso Ahí hay uno Oh, creo que le he dado, eh Creo que le he dado también Madre, vaya tiritos estoy soltando con el sniper Toma 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 Ay, tiesa La tía esa Toma Y tú también Tú también Ay, casi lo mato, tío Oye, el francotirador es Dios, eh El francotirador es Dios Como me gusta Cuidada ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Oloh Parece que el daño El golpe cuerpo a cuerpo Hace muchísimo daño también, eh Cuidado Aquí viene esta señora La destruimos Perfecto A ver, a ver, a ver Aquí hay otro señor Mucho cuidadito Vienen volando Vienen bien Lendosa por mí ¿Pero esto qué es, tío? Tengo miedo, tengo miedo Me van a matar Está aquí arriba Ah, señora Toma, muerta Pa' que vuelva usted Señora juguete A matarme Vamos Oye, que viene otra vez Que viene otra vez Pues otra vez te mato, eh No me toques los narices Mira, mira, mira Bim, 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 bim A ver, creo que tengo una escopeta Toma, tiraco Toma, tiraco Toma, tiraco Toma, tiraco Muerto Vamos ahí Oye, gente Yo estoy haciendo una partida Creo que voy al primero, ¿no? Ah, no Sí, sí O no No lo sé Es que no sé calcular las puntuaciones Estas, a esa le pega un tiro espectacular En la espalda, vamos, vamos Y ese también cae, pero si es que somos Buenísimos, cuidado, me voy para arriba Porque tengo una escopetilla Vamos, a ver este tío, ay no Me ha pegado un puño A ver, a ver, a ver, aquí cae otro, aquí cae otro No, cae otro, no, cuidado que te aparecen Por detrás, bien Partida terminada, ¿quién le ha ganado? ¿Quién le ha ganado? ¿Quién le ha ganado? ¿He ganado yo? Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡He ganado yo! Gente, por favor 800 millones de likes Si es que soy buenísima Mi primera partidita ganada En este juego Vamos ahí, arma favorita, el rifle La verdad es que me he portado bastante bien con el sniper Espectacular, gente Madre, oye, yo lo dejo aquí, lo dejo por todo Lo alto, para ahora seguir en el váter Vamos, cuidado, 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 cuidado Ay, Dios mío, esas señoras ya Se ha muerto Y ese tío Ya me lo cargo también Muérete, vamos ahí Perfecto Ay, Dios, estamos otra vez Donde nos hemos enfrentado con el super robot gigante Oye, qué divertidas son las partiditas en este juego, tío Encima es que se pasan volando Entran volando, Dios mío A ver, yo sigo aquí Oye, si me dejáis campear, yo campeo, eh Me cargo aquí a quien haga falta La verdad, no me cuesta nada Y aparecen todos aquí, pero esto, ¿qué es? Otro que se ha muerto Y aquí aparece otra señora Bueno, otra señora que se muere Y aquí le disparamos a él Si no he cargado, ¿cuánto llevo ya? Ya me he cargado cuatro Esto es facilísimo, gente De verdad De verdad Te lo digo Venga A ver, seguimos disparando Aquí hay otro Y otro Y otro Venga, hay otro que se muere Y otro Vaya campero soy, ¿no? Soy un poco campero, la verdad Ay, ya me han matado, tío Es que era demasiado campear ya Hombre, hola, bicho Hola, compañero Ven aquí Ven aquí que te destruyo Bien muerto Qué bien me lo paso en este jueguido, gente Oye Si queréis nuevos episodios Solo tenéis que dejar 800 millones de likes Y los seguiré trayendo Pero vamos Sin ningún problema Hay otros dos que me cargo, gente Vamos ahí Otra señora que se muere Madre, me he metido aquí donde las ratillas Cuidado Seguimos disparando a ciegas Dios mío ¿Cuánto llevo? Me he cargado ya ¿Diez? ¿Yo solo? ¿Pero qué es esto? Esto es maravilloso, gente Pero nada más Como siempre, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os lo hayáis pasado bien Ya sabéis Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo No, oye Ese no le da Pero ¿Cómo? Toma, hombre En la espalda Bien muerto Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Venga, un tirito más Y me cargo Ese Toma Y eso Madre mía Espectacular Increíble Soy letal con el sniper Cuidado Mira que me ha caído Ay, me ha matado Mil gracias a todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Madre, madre, madre Yo me voy Me voy de aquí Dave Als ¿Cómo? ¿Cómo? Habla ?